Hola amigos de Modo Deporte, este sería el once titular que mandaría André Jardín a Tecolumbus Crew por la jornada 3 del grupo de Copa League 2023, con Malagón en el arco, Álvarez, Araujo y los dos reyes serán los 4 de fondo, en el mediocampo arrancaría Sánchez, Fidalgo, más arriba Suárez, Sendejas y Layun y en el ataque estaría solo Julian Quiñones, por su lado el equipo el técnico Wilfred Nancy comenzaría con Schulte en el arco Amunsen, Zawaski y Moreira conformarían la línea defensiva, en el medio sector estaría Yewa, Morris, Nagbe y Farsi y en el ataque tendríamos a Matam, Hernández y Ramírez este partido se desarrollará en el estadio lower.confil este 31 de julio desde las 7 de la noche, hora central de la Ciudad de México si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo